La actualidad semanal de la abogacía. Hola, hoy lunes 6 de marzo, a tan solo dos días del 8M, se entregan los terceros premios Igualdad de la Abogacía. En esta edición han sido para la abogada y feminista española Ángela Cerrillos, para la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, y a título póstumo para María Alfonso Aragón, la primera abogada que ejerció el cargo de juez en España. Los galardones se entregan en una jornada que tiene como objetivo hacer hincapié en la necesidad de avanzar para conseguir la igualdad real, en la sociedad en general, pero también en la abogacía. Las mujeres representan actualmente más del 58% de los estudiantes en las facultades de Derecho y un 44% de los abogados ejercientes en nuestro país. Sin embargo, su presencia va disminuyendo progresivamente a medida que se asciende en el escalafón. Solo hay un 20% de socios en los despachos, y de los 83 colegios de la abogacía, solamente 20 tienen una decana al frente. De todo esto hemos hablado con Ángela Cerrillos, que fue presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis y de la Comisión de Igualdad, Diversidad e Inclusión del Colegio de Madrid. Cerrillos comenzó su activismo como feminista en 1975, participando en la constitución del colectivo jurídico feminista dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres, a través de la promoción de reformas legislativas. ¿Cuál crees tú que hoy en día es el principal obstáculo para alcanzar la igualdad real, para pasar de la igualdad en la ley a la igualdad en el día a día? Pues yo creo que el problema que existe actualmente es la necesidad de consolidar la corresponsabilidad con respecto a los hijos. Yo creo que la igualdad legal está conseguida hace mucho tiempo, pero la igualdad real pasa por el ejercicio de la igualdad plena en el área laboral, porque las mujeres nos hemos incorporado plenamente al mercado laboral. Lo que pasa es que si se piensa tener hijos, lo cual es deseable porque somos una sociedad envejecida, es necesario que el padre y la madre asuman en igualdad el cuidado de los hijos. Y eso todavía falta muchas etapas para alcanzarlo. Eso permite la igualdad dentro de las empresas, dentro de los despachos, dentro de la vida laboral y dentro de la vida real. Con lo cual, educar en igualdad a los hijos supone que las familias tengan un reparto de funciones que haga posible el que se consiga la igualdad plena entre hombres y mujeres. ¿Y cómo habría que incentivar esa corresponsabilidad? Pues son muchas medidas, son muchas medidas. Ayudas a la familia, yo creo que las mujeres profesionales se desaniman para tener hijos porque supone un bajón en las expectativas laborales absolutas. Entonces, si hay una incentivación desde el Estado, desde la propia familia y desde la empresa en la que trabajan, pues el problema está zanjado. Pero no es tan fácil. Pero el camino es ese, no hay otro, creo yo. ¿Y cuál te crees que debe ser el papel de abogados y abogadas en esta lucha por la igualdad? Pues la que ha sido siempre la abogacía, siempre hemos sido el centinela que ha denunciado las desigualdades, ha hecho que la sociedad tomara conciencia de ellas porque la desigualdad entre hombres y mujeres parece mentira, pero pasaba desapercibida. Entonces, alentar a que tomar conciencia de que la igualdad no existe es lo que a su vez propicia el que se dicte en norma para corregirla. Y en ese camino ya lo hemos andado, pues exactamente el mismo, no cambia. ¿Y crees que actualmente en el 2023, cómo valoras la situación ahora actualmente? ¿Crees que hay un riesgo de retroceso? El riesgo de retroceso en los derechos que parece que ya se han conseguido existe siempre en el área de la igualdad y en todas las áreas. Entonces, son los mismos protagonistas quienes corremos el riesgo de que haya un cambio porque no somos conscientes, sobre todo las generaciones más jóvenes, del esfuerzo que ha costado lograr hasta aquí y lo fácil que es perder los derechos. Entonces, siempre hay que avanzar y el avance ahora es la corresponsabilidad. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el premio. Pues muchas gracias a vosotros. Además de Ángela Cerrillos, han sido premiadas en la modalidad internacional Maite Oronoz, quien desde 2016 preside el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Durante este tiempo ha modernizado el sistema judicial de su país y ha hecho un gran esfuerzo a favor de la igualdad de género y contra la violencia machista. El título póstumo, la abogacía ha galardonado a María Alfonso Aragón, fallecida en 2021, por toda una carrera pionera, primero como jueza y luego como abogada y siempre defensora desde diferentes cargos de los derechos de las mujeres. Y con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!